Con los gasolinerazos y la reforma hacendaria, la canasta básica muy apenas alcanza para frijoles, tortillas y sopa, por lo que es necesario que se ponga un freno a la escalada de precios que se ha dejado sentir desde el inicio de años, ya que lo peor es que estos precios están sin control, asegura el dirigente de los industriales de la tortilla, Enrique Yáñez, quien descarta que lo que a la tortilla se refiere vaya a aumentar el precio, aunque el alza de los insumos realmente los tiene a raya. Opina que la canasta básica, que en teoría debe estar integrada por alimentos suficientes para la mesa, para la mesa de todas las familias, ahorita está reducida al mínimo. O marca que en lo que respecta a la tortilla, que es un alimento básico, el consumo de este producto incluso ha bajado en los expendios donde se vende. Agrega que los gasolinerazos y la reforma económica han venido a ser letales para la economía familiar, y es necesario que se empiecen a trabajar políticas públicas que apoyen la economía doméstica. Informo para el Grupo Mi Radio, Beli Cruz Zapata.